Hola, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy me encuentro con Víctor que él es un representante del pueblo Yagán Bueno, el pueblo Yagán es uno de los pueblos que está ubicado en esta parte del extremo sur del planeta Y bueno, quería tener una charla con Víctor que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia de poder llegar a reconocerse como Yagán Cómo ha sido todo esto Sí, bueno, ha sido un camino largo y con muchos obstáculos porque uno a partir de 1900 en nuestra tierra, en el extremo sur del planeta que sería la costa de Ushuaia hasta el Cabo de Hornos era el lugar donde nuestra gente vivía en forma natural, ¿no es cierto? Por eso decimos siempre que es el pueblo más austral del planeta Cuando el hombre vivía de los recursos naturales más al sur que nuestra tierra no fue habitado Es decir, Antártida y todos los lugares que hoy se recorren no estaban habitados por el hombre Entonces el pueblo Yagán, al cual yo pertenezco es el más austral del planeta el que ha vivido en la zona más al sur de todos los pueblos del mundo, del planeta Y bueno, con respecto a la lucha es empezar a comprender que algo estaba mal cuando éramos niños y hablando de que mi primaria la hice en los años 1976 hasta el 80, 80 y tantos En esos tiempos no se podía decir que uno era indígena Había algo que había quedado del pasado La conquista nos llevó después en la oralidad a creer que ser indígena era malo que no estaba bien, que era algo que no debía ser directamente Entonces eso nos llevó a la lucha con el correr del tiempo A los 10, 12 años yo ya leía mis primeros libros de archivos de cuestiones que no te enseñaban en la escuela y que te decían que la realidad era otra Entonces ahí es cuando uno va desde una casi extinción porque decían que estábamos extintos, que no había ninguno más que en Patagonia y Tierra del Fuego no había pueblos originarios y desde la desaparición, como digo yo, siempre imaginaria de los medios hegemónicos, del pensamiento europeizado y de todo aquello que nos dejó la conquista era difícil levantar la mano y decir yo soy de tal pueblo y a nosotros nos llevó más de dos décadas poder ir avanzando en la vida, madurando en la vida como humanos y de llegar a la determinación de conformar una comunidad con todos los requisitos que pedía el Estado en el que vivimos, que es Argentina entendiendo que somos preexistentes, que estamos ante las conformaciones de los Estados y bueno, la lucha nos ha llevado a hoy a ser primer consejero de la comunidad a la que pertenezco y bueno, estar en distintos lugares del planeta presencialmente y ahora con esta virtualidad, el tema COVID también es muy requerida la palabra de nuestros pueblos así que reivindicando y contándole a la gente que había seres humanos mucho más capacitados tal vez que los que vivimos hoy con mucho más conocimiento natural que el que tenemos hoy y que debemos replicar algo de aquello ¿Y nos puede contar un poco, no sé, cómo era este pueblo? No sé, algo que le he contado a su mamá o algo, ¿no? Sí, hablando de lo que es ancestral, de los viajes nómades de nuestro pueblo vivía más del 80% en el agua y el 20% en tierra era un pueblo que permanentemente navegaba buscando la alimentación y las estaciones del tiempo que pudieran ser más benévola cuando hablamos de eso hay que entender de que un pueblo que conoce perfectamente su ushin, dice el lagán, territorio, tierra, ushin que lo conoce a la perfección, sabe en los tiempos que puede estar en un lugar o en otro en este tiempo que vivimos hoy, que nos encuentran julio 17, hoy, 2021 nuestra gente estaría en las costas de Ushuaia porque es la tierra más benévola para el tiempo más hostil del invierno y en los tiempos de enero, febrero, que es el tiempo de verano estaría en el archipiélago del Cabo de Hornos es decir, no todo el tiempo vivo porque la naturaleza no me lo permite en un solo lugar tengo que hacer el nomadismo por las inclemencias del tiempo imagínense hoy si estuviéramos en el archipiélago del Cabo de Hornos estaría complicado, es al sur del sur no, ese es Puerto William, vendría a ser Isla Navarino más al sur todavía es donde vivía nuestra gente hablamos de que yo te lo muestro acá esta es Isla Navarino y este es el archipiélago del Cabo de Hornos unos cuantos kilómetros distanciados de la costa de Ushuaia que es lo que se ve aquí entonces es decir que en este tiempo nuestra gente estaría viviendo aquí y en la primavera se empezaría a trasladar más abajo y hasta llegar aquí en los tiempos más benévolos cuando el tiempo es mejor, el clima está mejor en verano todo lo hacían en canoas de corteza que las construían con el árbol siempre verde el coí, huevo, guindo se llama así cotidianamente y bueno, eran navegantes que conocían perfectamente las rutas marinas ellos tenían rutas marinas en el inconsciente ya grabado y sabían en qué tiempo trasladarse en grandes distancias y en qué tiempo les convenía ir de pequeña isla a la otra porque no se podía hacer navegaciones largas muy interesante todo no, como eran y no sé, bueno, actualmente bueno, sabemos obviamente que están pero en dónde habitan, no sé, ahora hoy nosotros vivimos como la gran mayoría de los hermanos de los pueblos que viven en ciudades grandes o ciudades que son un poco cosmopolita que en nuestro lugar nos ha tocado tenemos gente de Perú, tenemos gente de Ecuador, de Bolivia hay una diversidad muy grande aquí entonces todo va creciendo y al ir creciendo muy rápidamente nosotros no tenemos espacios fuera de la ciudad es un territorio muy chico cuando la gente me pregunta por qué de 1880 a 1900 solamente 20 años nuestra gente casi llegó a la extinción porque es un territorio muy pequeño en kilometraje no es lo mismo que el Amazonas donde vos podés tener un lugar donde ir adentrándote en la selva y permanecer casi en forma natural hasta los días de hoy en este territorio es tan pequeño que todos los lugares fueron hurgados y copados por aquel blanco que vino en la conquista entonces la costumbre se fue sacando de contexto y hoy vivimos como gente de ciudad en una casa, en un determinado lugar tenemos la comunidad nuestra está conformada de la manera comunitaria porque puede ser individual o comunitaria en nuestro país por qué motivo nosotros elegimos un lugar con la premisa de que con el tiempo reclamar a nosotros lo que nos corresponde que son las tierras comunitarias tenemos ya hecho un proyecto tenemos presentado los planos y también los por qué de fundamentos y demás por qué pedimos nuestra propia tierra una restitución no es un pedido al gobierno porque esa tierra era del yagán entonces pedimos que nos restituyan nuestra tierra devolverme las tierras ¿para qué? para poder mantener esas costumbres para que nuestros hijos sepan que el pollo no sale del refrigerador para que nuestros hijos sepan que el huevo viene de la gallina para que sepan que una vaca da leche y todas esas cosas que se están perdiendo con el tiempo y en las grandes ciudades en las ciudades cementicias como digo yo las de cemento ya no se ve entonces tratar de poner un poco por eso les decía la vez pasada en la charla que son tres partes la parte trágica la de hoy y la del futuro es esa que los chicos entiendan parece mentira pero es una realidad piensan que la hamburguesa es un plástico que comemos porque no viene de un animal y se tuvo que matar un animal para poder hacer eso también es un proceso que hay que enseñar porque los niños se han alejado tanto que creen que todo lo que los rodea no fue un animal hablo de la carne del pollo de cómo está ese pollo ahí entonces es importante por ahí dejarles ese camino a los niños y que se comprenda de que si nos vamos a los extremos hay muchos ejemplos que uno puede dar mi hijo tiene 11 años hoy y a los 8 él presenciaba mis charlas cuando yo decía esto de que el vegano se pelea con el que come carne y quieren salvar al planeta con una receta de la calle por decirlo así no con una receta originaria que nos dijeron los abuelos quieren salvar al planeta diciendo vamos a comer solo vegetales porque no como huevo leche nada que venga del reino animal ¿no es cierto? eso es un extremismo un extremismo humano irnos al extremo y no está bueno ¿por qué? porque mi hijo a los 8 años me decía papá pero el vegano quiere salvar al planeta y se come las plantas ¿y qué vamos a respirar si nos comemos todas las plantas del planeta? extremo que tendríamos que analizar y eso me da a mí una pauta diferente para también encarar otro tema ¿no? ¿qué hacemos con los animales que hasta hoy comemos? tenemos que correr de la calle donde caminamos porque va a haber una superpoblación otro extremo dejo de comer ovejas cabras chivos vacas lechones y todos esos van a andar en la calle libre y los voy a tener que correr para caminar ¿se entiende? sería otro extremo no está bueno pensar eso así solamente en el imaginario ninguna de las dos recetas está bueno entonces debemos equilibrar si nosotros hacemos bien ahora el capitalista mata 500.000 animales no, eso no está bueno está bueno volver a ser casi como éramos antes que comíamos que se mataba solamente lo que se consumía ¿no? claro, eso sería ¿no? algo como que en muchos aspectos ¿no? de nuestra vida pasada que quizá tomarlos para poder también no todo ¿no? porque como decíamos que estamos en constante cambio ¿no? y hay que pensar en el presente en lo que estamos ahora pero bueno tomar un poco del pasado también y bueno tenerlo ahora hacer un mix digo yo siempre porque porque hay cosas que son fundamentales el ver la naturaleza de otra manera verla viva entender que el equilibrio fue el que ayudó a los pueblos miles de años un poquito en cuanto al idioma bueno siempre pregunto esto porque no sé me interesa aunque o sea no sé si igual o sea por ejemplo o se sigue ¿cuál era el idioma de peganes? nuestro nuestra lengua se llama jaucicuta y es este estamos tratando de de fortalecerla permanentemente en las dos en los dos hoy países ¿no? tenemos una comunidad en Puerto William Chile y otra aquí entonces en los dos lados trabajamos hoy la la virtualidad que que nos permite y la tecnología comunicarnos estamos permanentemente en recuperación de todo eso teniendo en cuenta de 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 que fue prohibido de que hubieron muchos atenuantes para que la gente no hable y también esa cuestión de no quiero ser y no quiero hablar y no quiero que nadie me vea siendo siendo un yagán un celdan un house lo que fuere del pueblo ¿no? eso quedó muy marcado con la conquista entonces nuestra gente el que sabía la lengua no la contaban ni se ponía a decir era como grandes secretos que tenían los abuelos y después con el tiempo empezaron a abrirse las puertas empezó ya en los años 90 en nuestra tierra ya se empezó a poder contar algunas cosas del pasado y los abuelos empezaron a hablar y a decir cosas que nosotros tomamos y empezamos a a a indagar sobre la lengua y hemos encontrado varios diccionarios también de abuelos que han hecho trabajos con lingüistas y eso nos ha permitido más allá de la fonética que tenemos dos abuelas nomás que tienen la fonética yagán una de cada lado por suerte entonces trabajan allá y trabajamos acá y cuando queremos trabajar en conjunto nos comunicamos virtualmente o en el tiempo de no pandemia viajábamos de un lado a otro por el Onayaga y y bueno hemos hecho una reestructuración vamos a las escuelas enseñando algunas palabras como por ejemplo los niños en las escuelas lo primero que te dicen en generalizando a los niños independientemente que sean de un pueblo nativo o no lo primero que te preguntan es corazón amor cariño y ahí ves que que hay una una cara diferente de la moneda cuando miramos un noticiero cuando vemos las políticas y todo eso vemos la cara negra y la otra cara la vemos cuando vamos a las escuelas y los niños te dicen que le digas como se dice corazón sesquín en nuestra lengua por ejemplo y ahí van tomando un arraigo hacia eso y lo van tomando como suyo el mensaje que siempre doy en las escuelas es esto que traigo yo es de ustedes también seas de Bolivia de Paraguay de lo que sea porque lo que está faltando en el mundo entero es origen origen con sabiduría esa sabiduría que te permite olfatear la lluvia que te permite ver qué animales hay en tu entorno y qué va a pasar antes se regía por todo eso hay unos pájaros negros que se llaman tordo acá en nuestra tierra y cuando esos pájaros bajan a la ciudad a los poblados seguramente va a haber una gran nevada todo ese tipo de cosas esos conocimientos naturales nosotros los traemos de la oralidad del pueblo y también vemos que todo eso se va distorsionando también que a veces los tordos aparecen y no está la nevada ¿por qué? porque hay un cambio climático ¿se entiende? entonces afecta la brújula de los animales ellos tienen como una brújula donde saben todo por experiencia propia y conocimiento natural de vivir en el lugar saben a ciencia cierta qué movimientos tienen que hacer y a veces tenemos esas aves que están perdidas un pingüino que aparece en San Martín caminando pierden la brújula a los animales ¿por qué? porque hemos hecho distorsionado todo el planeta ya no funciona como funcionaba antes y como que hasta ellos están perdidos ¿no? claro como que con todo eso pasa bueno y no sé algún mensaje para finalizar un poco que nos puede dar no sé en cuanto a todo esto ¿no? también para los jóvenes un poco a que a que vayamos sí el mensaje que nosotros damos casi siempre en distintos coloquios y charlas y conferencias y demás es que se acerquen a la naturaleza que entiendan que venimos de allí nosotros somos una especie animal que nos hemos separado de la naturaleza porque hemos innovado con distintas cosas que hemos realizado con el tiempo y nos ha llevado a ir de a poco las generaciones nuevas van desconociendo a tal punto que creen que no existe no hay que tener conciencia de que sí está de que está viva y que es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella ¿no? dueños el único que se cree dueño de la naturaleza es el extractivista las grandes multinacionales las empresas que extraen petróleo que extraen carbón que les hacen daño a la madre tierra pero nosotros debemos pensar como individuos sueltos y también tener la posibilidad de hacer cambios como se ha hecho en nuestra tierra hoy tenemos la fortuna de hace un par de semanas haber sacado en la legislatura provincial impulsada por los dos pueblos yaganes tanto de Puerto William como de Ushuaia la ley de prohibición de salmoneras esa es una ley que prohibió Argentina en esta cuestión que la política siempre se basa en datos y cómo podemos quedar Argentina quedó como la buena del mundo que hizo esta prohibición de salmoneras con la prohibición que se hizo aquí en Tierra del Fuego las salmoneras más allá de una jaula con salmones provee dinero a muchas empresas a los camiones que lo traen a las empresas que van a tejer las redes de los que venden las mallas para las grandes piletones todos se benefician de eso y esa cadena hoy se rompió aquí en nuestra tierra prohibiendo la salmonicultura que es como traer un castor como les contaba el ejemplo del castor el salmón no es nativo de aquí de nuestra tierra literalmente el fondo marino en los documentales que he podido observar y hemos estado investigando para tratar de aportar nuestro conocimiento también y decir por qué no con fundamentos el fondo marino queda como Irak en la guerra del Golfo así de literal de gris y sin vida inerte queda el fondo marino donde estuvo un piletón de salmón y cultura entonces eso que no es de aquí que no se haga aquí y además de los productos químicos que utilizan para acelerar todos los procesos eso pasa con el animal con la vaca con el cerdo que te encierro le doy comida acelero el crecimiento y un cerdo de un año me tiene que dar ya la carne cuando en estado natural en dos o tres años es el proceso lo mismo sucede con la soja y todo eso las multinacionales lo que ha hecho el microscopio por decirlo así es ver la manera de acelerar los tiempos cuando hablamos de la soja transgénica y que se riega con glifosato el glifosato es un veneno que mata todo ser vivo el único que el único ser vivo que soporta el glifosato es la soja porque la soja no es natural es artificial la preparo con inyecciones para que soporte ese glifosato ¿se entiende? hasta los aviadores que riegan el glifosato han muerto aquí en Argentina muchos por usar esos productos químicos y esos productos químicos no se usaban antaño cuando nuestra gente sembraba entonces hay que volver también a eso la tecnología está buena y en la medida que la usemos bien pero algunas cosas debemos rescatar la ambición ha hecho que hoy tengamos animales pequeñitos caballos miniatura vacas miniaturas eso no es normal eso es algo que estamos haciendo que nos va a llevar ya nos está llevando a algunos lugares ¿no? porque hoy culpamos al al murciélago decimos del COVID ¿no? y entendamos que no va a ser el COVID que se comieron el murciélago que se comieron en 2019 no es el primero que se comen los chinos entonces ahí hay un laboratorio hay una cuestión de la que no creemos tampoco y que decimos para nosotros es algo hecho en un laboratorio no es algo del reino animal bien ese es el consejo que yo les puedo dar desde mi humilde posición estar informado saber de dónde vienen los mensajes y entender que aquella conquista que pasó en el pasado de América puede venir mañana si alguien sube con una mentalidad de liquidar al pobre porque es una carga para el país lo va a hacer si nosotros no levantamos la mano y decimos estando informado esto no lo quiero bueno pues bueno muchas gracias Víctor por favor es un placer para mí conocerlos de allá hermanos y poder darles esta entrevista que bueno es un honor para mí salir acá de la tierra más austral y siempre lleven el mensaje de que acá también hay gente nativa y en toda Patagonia hay gente nativa en todo el mundo estamos en todo el mundo como siempre digo estamos más vivos que nunca igual y como existimos así que bueno muchas gracias también a ustedes por ver este video espero que hayan llegado a esta parte y bueno nos vemos en otra ocasión chao a la yala hasta pronto chau y chau